Somos de Santa Fe, Santa Fe Capital, y venimos de un grupo, tenemos un grupo de entrenamiento, de running, y bueno, venimos a participar por primera vez, bueno, acá en este evento. ¿Cuántos kilómetros van a correr hoy? 10 kilómetros, hoy hacemos ambos 10 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tiene que entrenar para correr 10 kilómetros? Para aquellos que lo están mirando por la tele o lo siguen después el reportaje por la radio y dicen, quiero arrancar, ¿en cuánto tiempo se consigue, no sé, correr esta cantidad de distancia? Y siempre es progresivo el avance, siempre es progresivo. Si vas a querer correr 10 kilómetros de entrada va a ser muy complicado, siempre se recomienda empezar con caminata, después de 5 kilómetros y a medida que te vas sintiendo mejor, le da con 10, te animas, te quedas ahí, te sigas animando siempre. La onda es nunca aflojar, siempre seguir para adelante, siempre va a haber adversidades, te va a cansar, te va a ahogar, va a querer dejar de correr, pero siempre mentalidad fuerte y para adelante. La última, ¿por qué dicen que el que arranca a correr no para más? ¿Dónde está este secreto? Mirá, para nosotros que arrancamos hace 3 años, es algo que lo empezamos a practicar un poquito ya de grande, pero es algo que va muy adentro de uno, que parece una tontería poder correr, para muchos puede llegar a ser aburrido, monótono, pero el tema es el grupo, es participar de un evento, es cuestión de arrancar, yo le aseguro que el que arranque, como dijo acá mi compañero, caminando, trotando, con lo mínimo que pueda hacer, es un montón y se va a motivar por sí solo. Para finalizar, ¿una vez por semana, dos, tres, cuatro? Y lo ideal, lo ideal es 3 a 4 veces por semana. Lidia. ¿De dónde sos Lidia? Somos de Avellaneda. De Avellaneda. ¿Se vinieron del norte de la provincia para esta competencia? Tal cual, sí, sí, me invitó mi amiga, que ella es la que se recorre todo, a ver si encuentra algo, y bueno, le gustó esta, así que me invitó y aquí estamos participando. La mujer se hizo 350 kilómetros para ver a su amiga y competir. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Vanina. Vanina, ¿de dónde sos Vanina? También de Avellaneda. De Avellaneda. ¿Hace mucho que corren? Sí, hace seis años. ¿Qué cantidad de distancia corren? En carrera, 15, en carrera, pero en entrenamiento, para hacer algo, 24. ¿Importa mucho el resultado o llega una etapa donde se disfruta, no sé, esto de venir con el mate en mano, compartiendo con amigos, charlar, hacer la reunión posterior a la competencia? Así como lo numeraste, lo hacemos, en ese orden lo disfrutamos. El post, el ante, el durante, y si ganamos, con más razón. Venir de tantos kilómetros como para no llevarnos nada, también es medio. El ego necesita un poco que lo mimen. Alimento. Alimento para el ego, sí. Y hablando de alimento, ¿se cuidan para este tipo de competencia? Digo, para la señora o las chicas que están mirando este reportaje. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí me cuido. Me cuido en las comidas, así que... Y entreno, entreno mucho también. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántas veces por semana entrenamos? Y estoy, yo voy cuatro veces a la semana y los fines de semana cuando no hay carrera, hacemos un fondo. Ah, bien. Así que cinco veces por semana. Más o menos, sí, 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 sí. Ahora estamos tranqui porque estamos como en temporada... En pretemporada. En pretemporada y estamos medio más como en gimnasia, pero sí, en el año sí se hace como más corrida, se corre más. Pero re bien, siempre ahí a full. No, no, no tenemos nosotros... Ni en pandemia paramos, ¿eh? Seguíamos en nuestras casas haciendo algo, así que olvidate. Concluimos con esto. ¿Cuál es el consejo para aquellos que dicen, no, no puedo correr dos cuadras? ¿Cómo hace esta gente para correr 10 kilómetros? Nosotros empezamos así, treinabas así y con un montón de kilómetros. Perdón la indiscreción, ¿tienen mucho peso? Sí. Sí, perdí 25 kilos corriendo y ahora me los mantengo. Así que sí se puede. Sí se puede. ¡Tenemos una loca! ¿Cómo te va? Es la reina del altrail. Se corre 50, venía acá. Venía acá, 50 kilómetros más también. Así que también la trajimos de Reconquista, yo la traje. Gracias, chicas, mucha suerte. Gracias a vos. Bueno, a Miguel Chudicati lo conocemos porque oportunamente fue un dirigente de danza fe, pero también un maratonista desde hace cuánto tiempo, Miguel, ¿cómo andás? Sí, más de 10, 12, 15 años, hace mucho tiempo. Voy a ser muy indiscreto, ¿qué edad tenés? 80. 80 años, ¿y corres cuánto? Hoy los 10, pero corro 42, he hecho aventuras de 100 kilómetros, de todo lo que venga. Es una cosa que todos lo podemos hacer si dejamos el sillón y todas esas cositas, ¿no es cierto? Un poquito de voluntad y todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo, digamos, se va a correr esta cantidad de distancia? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Y hay que hacer, hay que hacer una, hay que tener una constancia de toda la semana hacer un poco. 10 kilómetros, 5 kilómetros, o lo que tengas ganas en el momento, pero hacelo. ¿Te cuidas mucho en las comidas? No, 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 yo soy normal, absolutamente normal. O sea, lo disfruto. ¿Te permitís un vasito de vino el fin de semana? Sí, señor. ¿Una picadita? Ninguna duda. O sea, todo, pero todo medido, ¿no es cierto? No voy a comerme todo lo que está en la mesa, sino medido. Esto hay que disfrutarlo, entonces hay que regularlo un poquito, un poquito, un poquito de todo. Y en ese poquito está el entrenamiento, el correr y hacer algún ejercicio, ¿no es cierto? Por ahí hay que ir a hacer un poquito de gimnasio para tener un poquito de... Y ir recuperando musculatura, porque a los 80 años tendríamos las piernas finitas, sí. Y yo no las tengo finitas porque las voy recuperando, pero es normal, ¿eh? ¿Controles médicos? Sí, los rutinarios, lo que corresponde, obvio, hay que hacer los controles. Y después, en mano de Dios, ¿no es cierto? Como todos. ¿Hay muchos maratonistas de 80? Sí, no tantos, no tantos, no tantos, pero podría haber más, ¿eh? Somos pocos, pero podría haber mucho más. Porque a veces creemos que el médico no va a solucionar todo o no. Hay una gran parte de las que la tenemos que hacer nosotros. Y esta es la forma. A uno le va bien, a otro no tanto, pero no importa. La voluntad lo puede.